Chachacha Las clases de Chachacha las vamos a comenzar Aquí te enseñará el baile de Chachacha El profesor se encuentra aquí, el profesor le ayudará El profesor se encuentra aquí, el profesor le ayudará Uno por uno van ustedes a pasar, uno por uno los voy a calificar Yo quiero ver si baila bien lo aprobaré Todo depende como baile usted Venga a bailar, venga a gozar Con el compás, el chachacha Venga a bailar, venga a gozar Con el compás, el chachacha Tres, c'lai Venga a bailar, venga a bailar, venga a bailar Venga a bailar, venga a bailar, venga a bailar El profesor se encuentra aquí, el profesor le ayudará Venga a bailar, venga a bailar, venga a bailar Venga a bailar, venga a bailar, venga a bailar Un, dos, tres, ya Un, dos, tres, ya Un, dos, tres, ya Tengo esa sombra que te levante Esto es arte, báilalo como en el tiempo de antes Soy caribeño pa' hacer que cante Vamos a empezar la danza así que punto y aparte Si te pusiste la zapatilla Que piense la sesión pa' que te quite la toquilla ¿Te gusta el ritmo chiquilla? Entonces no lo dudes y vamos a rozar hervilla Hey, hey Hey, hey Sin mucho apuro, así es que es ¿Cómo lo ves? Trae un ritmo que te quita el estrés Con la nota más alta del uno al diez Un método infalible pa' que mueva los pies Hey, baby Flirtatious Biglicious El suba-suba de tu cuerpo me aloca Se nota tu abdomen duro como roca Piernas lindas, mucho feeling, poca ropa Todo te queda bien y nada explota Hey, hey Hey, hey Flirtatious Weblicious This nigga's on this trend delicious Ay, hey Sí Flirtatious Labelicious ¡Suscríbete al canal! 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 Cintura, cadera, cintura Dale mamo, así, así Así mismo lo baila la calda Bloomberg con Amelia Vega Dale mamo, dale mamo Sigue el mamo, mamo Ahí La super banda 1, 2, 3 Cintura, 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 cintura Dale mamo Mambo, mambo Y van Y hay que digo Tachilleros ¡Vámonos de fiesta! ¡Vámonos de fiesta! ¡Vámonos de fiesta! ¡Vámonos de fiesta! ¡Nos vamos a la fiesta! Porque esta noche hay fiesta Levantando las manos ¡Nos vamos a la fiesta! ¡Con las manos arriba! ¡Nos vamos a la fiesta! ¡Vámonos de fiesta! ¡Vámonos de fiesta! ¡Nos vamos a la fiesta! Porque esta noche hay fiesta Levantando las manos ¡Nos vamos a la fiesta! ¡Con las manos arriba! ¡Nos vamos a la fiesta! Y esta canción se dice inspirada para la mujer que le gusta bailar sabroso Ay no más, así Que goza Y como dicen los futbolistas Tuya, mía, te la aprendo Acaríciala Un ritmo Y échale Vámonos de fiesta, vámonos de fiesta Nos vamos a la fiesta porque esta noche queda Levantando las manos nos vamos a la fiesta Con las manos arriba nos vamos a la fiesta Vámonos de fiesta, vámonos de fiesta Nos vamos a la fiesta porque esta noche queda Levantando las manos nos vamos a la fiesta Con las manos arriba nos vamos a la fiesta Y nos vamos a la fiesta, vámonos de 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 f